Pregunta de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los cantadores nuevos, los viejos de tu pareja Desde el corto bajo vía Desde el corto bajo vía Yo para el grado igual de negro Como ella es como mujer Yo para el grado igual de negro Trajili, trajili, trajili Con el trajili, trajili, trajili Trajili, trajili Trajili, trajili, trajili La vida es de momento y en un momento se va La vida es de momento y en un momento se va Por eso vivo la vida Por eso vivo la vida Disfrutando los momentos, los momentos que me da Trajili, 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 trajili Y yo La vida es de momento y en un momento que me da Cuando habla su campana Replican por sol Canté de la plazuela Los moneos, los rubichis Canté de la plaza Canté de la plaza La gloria Canté de la plaza Lprowad A repasar mi memoria La correa de San Miguel Estaba redoblando a Gloria Y subí, subí, subí Y subí seguí subiendo Yendo tantas maravillas Y desde el águila mismo A la girada del ceviche Tu gente ha publicado De que yo soy un borde mal nacido Un borde mal nacido Pero como la luz Y la pregunta se termina Todavía guardo yo en mi cama Lo que tú querés Y a mí me dejó Y un cuñado de falsos recuerdos Clamó esto en mi corazón Que tú no me pagas la casa 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 Pero que yo no me pagas la casa Que tú no me pagas la casa Uy Como la voz Gracias.